Muy buenas familia, vamos con Sagitario para el día de hoy Empezamos por la salud Bueno, la verdad que muy bien Vamos a tener el ánimo fenomenal El cuerpo también va a acompañar Las fuerzas van a estar ahí a nuestra disposición Pues bastante, bastante bien En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Hay personas ahí que van a estar interfiriendo Van a hablar mal de ti Van a estar medrando para quitarte el puesto Para perjudicarte en general, ¿vale? Si tienes tu propia empresa, pues también gente que a lo mejor habla de más Y está queriendo también meterse ahí por medio, ¿vale? Entonces mucho, mucho ojito Bueno, en cuanto al amor Bueno, si eres mujer vas a tener hoy un flechazo Como una persona, con un hombre De estas veces que tenemos un, pues eso, ¿no? El flechazo, la impresión esa que nos deja así con Obnubilados, obnubiladas Y si eres hombre vas a estar hoy Precisamente puede ser el otro del que estamos hablando No puede ser hoy que tengas el guapo subido Un atractivo especial ¿De acuerdo?